Hola gente, Argentina pasó Ecuador, ayer estuvimos haciendo un gran stream con el gringo mi amigo de los finos También tenemos reacción para subir con la pequeña menudencia a los penales que estuvimos viendo en vivo todo el partido con mi hija Creo que esto nos puede favorecer, Argentina jugó mal, decididamente mal contra Ecuador Pero vos vas a ver que ahora nos ven como un equipo ganable al que se le puede ganar Y esto nos puede favorecer porque vení, 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 confíense que Argentina es papita pal loro Vengan a jugarnos de igual a igual y veremos lo que pasa Gran partido de Ecuador, sigue el llanto por los arbitrajes Pese a que a Argentina le cobraban un gol en contra, el gol de Ecuador Que podría haberse anulado por, estaba ahí adelante, el jugador que interfiere para mi en la visión de Edibo Martínez Pero es objetable, le cobran un penal, también dudoso porque Depol encoge los brazos, los tiene un poco desplegado del cuerpo Pero, jugadas opinables en las que a Argentina le cobraron en contra Ahora gente, no podemos depender del Dibu, no podemos siempre depender del Dibu, lo dije ayer en el stream Si Messi no está para jugar, tiene que esperar y de última que juegue en la final No puede jugar con Canadá, Venezuela, el que sea que toque en semis Y volver a estar 4 puntos en la final si Argentina llegase a pasar Vas a ver en este momento como la mayoría de los periodistas anti selección argentina Se hicieron ilusiones, se hicieron ilusiones y creyeron que finalmente Argentina quedaba en el camino Y tenía en el camino allanado para ganar esta Copa América Y algunos ni siquiera eso porque ya están afuera Y es solo hacerse multicamiseta e hinchar por otro que enfrente a Argentina Porque no es que los mexicanos ya están afuera ¿De qué se podían poner contentos? No lo sé Gente, este es el momento en el que te pido que te suscribas porque estamos a punto de llegar a 150.000 Chequea si estás suscrito, si no lo hiciste, hacé lo que es gratuito, vamos al informe Argentina va a quedar eliminada en cuartos de final Ecuador le va a ganar a Argentina, estoy 100% seguro de ello Es más, tuve una visión, la cosa se va a resolver en penales y el héroe va a ser Alexander Domínguez Unos momentos después Y el fútbol es injusto, hoy no ganó quien mereció ganar Ecuador fue superior a Argentina durante todo el partido Y el planchazo ese Y te hubieras dicho yo en la noche me equivoqué Y el planchazo ese Eso es un buen momento El planchazo era roja para el argentino Por supuesto Y entonces, como siempre, hay estas situaciones, no es conspiración, no es mano negra Pero pues hay este viento a favor ligero, ¿no? La final es en Miami La final es en Miami y esto te dice, te dice muchas cosas Incluso Javier, la revisión del gol ecuatoriano no tenía por qué hacerse Exacto Porque es un gol perfectamente legítimo No me gustó el vistazo Pero el partido de Dibu Martínez Hubo otras muy fuertes Muy fuertes Ecuador fue mejor que Argentina Pero es que contra Messi Y sobre todo contra el Dibu Es muy difícil Podrán hacerse tesis, trabajos de grado, psicólogos, estudios psiquiátricos Hagan lo que sea Hagan lo que se les cante Yo personalmente, 24 años de edad, nunca vi Cosegüel No sé, es suerte también, como te digo Ahora los penales puedes adivinar, puedes no Y a veces la necesito Bueno, ahí está el héroe Un arquerazo De lo mejor en el mundo En la portería Emiliano Martínez Pues Argentina sudó la gota gorda Y si no es por el Dibu El gran Dibu Hoy se les cae el negocio A con Mebola A con Kaká Y a todos juntos Hoy el Dibu Le salva el prestigio a esta Argentina Le salva el partido a Messi Que abusó de caminar hoy El Dibu ¿Para quién juega? Para Argentina Y entonces es un jugador más de Argentina Pero nunca Pero nunca le da Nunca le dan el valor No, pero Miguel ¿Por qué no le damos el valor? No, es que Messi No van a encontrar explicación La razón sencilla del por qué Argentina está entre los cuatro mejores de América Te quiero mandar un beso Un besaz Dibu te mando un besaz Dibu, 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 Dibu Pero el Dibu desde el mundial se le ha dado Hoy, ¿qué hizo Messi? No importa Quiero que le digas, ¿qué hizo Messi? Hoy no le tocó a su compañero Claro Hoy, ¿cómo hizo Messi? ¿Qué hizo Messi hoy? Hoy no, hoy no ¿Qué hizo Messi hoy? ¿Qué hizo Messi hoy? Cualquier futbolista de 36, 37 o más años Eso es natural Pero un jugador con la capacidad técnica Con el talento Con la jerarquía Con el gol Con el apellido Alcanza para llevar a esta selección argentina una vez más A competir por el título de Copa América No, le alcanza porque va a ir contra Venezuela O contra Canadá Y porque se va a enfrentar a cualquier cosa tal vez ya en la final Por eso le alcanza Pero sinceramente, sinceramente Este Messi ya no está para esos partidos No, pero es que si te cambian los partidos ¿Hoy cambió el partido? ¿Hoy cambió el partido, emperador? ¿Hoy que se necesitaba? Hoy no, hoy no anduvo Hoy no anduvo Y hay que reconocerlo por el tema que viene de nueve días Estaba parado, ¿no? Se ve Messi El hábito autoriza Toma carrera Messi Ahí está Messi Se impulsa Messi con la suerte Impactó Balón al palo Quiso aquí hacer Una jugada de antología El arquero se jugó Alexander Dominguez La quiso picar el día Aquí precisamente Era Leo Mene Impactó Topo el Dibu Topo el Dibu Señoras y señores Toma carrera Pena derecha Con el Dibu Toma aire No toma mucha carrera Ahí está Mene Impactó con derecha Topo el Dibu Topo el Dibu Señoras y señores Y de una vez le agrega el baile Se viene el tercer cobro Gana la tanda por ahora Argentina 1-0 Sufren los ecuatorianos en el estadio Recierta Argentina Sí señor Ahí está Otamendi Frente a frente Cara a cara Toma carrera Otamendi Impactó Balón al fondo Gol Gol de Argentina Clasifica a Argentina En la semifinal De lados unidos 20-24 ¿Qué pasó con Lionel Messi? ¿Qué pasó con Lionel Messi? ¿Qué pasó con Lionel Messi? Está desaparecido ¿Usted aviso Ha visto a Lionel Messi En esta Copa América? Bueno Así es la vida Así es el fútbol Porque yo he visto a Lisandro He visto a Álvarez He visto al Dibu He visto a Lautaro No sabemos dónde está Messi Hasta falla Un penal Que no quiso cobrar a Lopanenka Está desaparecido Se hizo lo que se pudo No pudimos ganar Nos ganó el mejor ¿Y sabe qué? Como que estaba usando La camisa más grande Y por eso quizás Su rendimiento atlético Ya no es el mismo Porque probablemente Ande pasadito de peso No lo juzgo en lo moral Lo juzgo en lo atlético Y en su ejercicio público De su actividad física Argentina La gran campeona del mundo Sufrió Tanto Tanto Sufrió Los de Ando Argentina Los campeones del mundo Se va para la otra No me voy a enojar Estoy tranquilo He el hijo de No me voy a enojar No me voy a enojar No me voy a enojar No me voy a enojar